Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video en donde voy a continuar jugando Super Mario 3D World. Hasta el momento me ha gustado mucho ya que es un juego que sí entretiene y sí te hace jugar más y más. Además que estoy tratando de conseguir todas las estrellas verdes y los estampadores de cada uno de los niveles. Ya que esto es uno de los objetivos de este juego y creo que hasta el momento lo voy logrando. Quédate a ver este video y déjame ahí abajo en los comentarios cuáles son esos secretos que tú conoces y que yo olvidé en este mundo número 2. Y vamos a comenzar con este, el nivel 2-1 llamado Condor Canyon. Aquí es importante tener el traje de gato porque se hace más fácil empezar a trepar las paredes y subir a lugares que con otros trajes tal vez se haga un poco más difícil o no podamos alcanzar. Y es que las estrellas verdes pueden estar en lugares un poco altos, escondidos, como casi siempre. Y bueno, pues la idea es lograr alcanzarlas todas. Estos condors es muy fácil de matarlos. La verdad es que solo con las uñas es muy 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 fácil. Aquí en la parte de arriba volvemos a trepar esta pared, no para encontrar una de las estrellas verdes, pero sí encontramos este tubo dorado, el cual nos va a llevar a esta habitación en donde hay un power switch que nos va a regalar algunas monedas. Si ustedes saben cómo lograr alcanzar más cantidad de monedas aquí, por favor háganmelo saber ahí abajo en los comentarios porque la única forma que yo encontré fue saltando de lado a lado, pero la verdad es que se me escaparon demasiadas, demasiadas monedas. Aquí este aro rojo, ya sabemos que si lo tocamos se van a activar las 8 o 7 monedas también de color rojo que a veces nos dan una estrella verde, pero en este caso nos dan un power up, creo que es una flor, entonces no la tomé porque quiero conservar mi power up de backup, como lo pueden ver ahí que ya lo tengo, de super campana que me da también un traje de gato. Quiero mantenerme en este traje porque pues es uno de mis favoritos. Aquí ya alcanzamos la bandera checkpoint y aquí en este árbol podemos ver con estos binoculares qué es lo que nos espera en el resto de este nivel. Aquí también encontramos estos enemigos llamados stinkbeats, que son estas abejas que pueden llegar a ser bastante molestas. En esta parte podemos encontrar un power up, que la idea es que sea la estrella para que sea más fácil pasar esta parte. Aunque yo quise pasar aquí despacio, aunque alcancé la estrella, porque quiero mostrarles cómo pueden pasar satisfactoriamente esta parte sin que estos cóndor los vayan a matar. Entonces aquí voy. La idea es pasarlo despacio y hacer que el cóndor de ese picotazo que da, acercarse lo suficiente para activarlo y después simplemente con las uñas se matan muy 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 fácil. Tenemos que hacer que este cóndor picotíe esta roca, porque ahí justo se encuentra nuestra segunda estrella verde. Y subiendo aquí por esa cascada de arena vamos a encontrar un reloj que nos regala tiempo extra, siempre siempre es bienvenido. Y también vamos a encontrar esta caja de monedas. Siempre es bueno ir hasta el final, porque generalmente hay cosas escondidas, cosas que no se ven a simple vista, como es este caso aquí, nuestra tercera estrella verde. Aquí también ya encontramos el estampador y ya nos vamos acercando al final de este nivel. Esta cajita sí que nos regala bastantes monedas, así que puede llegar a ser de mucha utilidad si es que necesitas algunas vidas extra. ¡Ah! 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 para lograr entrar a este nivel vamos a tener que utilizar una de las estrellas verdes que en realidad no es que la descuente del número total de estrellas que tenemos pero si hay que utilizar una para poder lograr entrar a este nivel este nivel 2.2 se llama Puff Brat Picks el cual es relativamente fácil y aquí la idea es utilizar el Touch es decir hay que tocar en sí algunas de estas plataformas para que se activen y de esta manera lograr que suban o bajen o salgan de la pared por ejemplo en este caso voy a tratar de subir una de estas plataformas porque allí vamos a encontrar una de los items que queremos conseguir que es el estampador en este nivel vamos a ir encontrando algunos galumbas, big galumbas, plantas carnívoras pues que nos van a estar haciendo un poquito cruzar este nivel digamos que con un poco más de dificultad pero en general este es un nivel que considero que es muy fácil solo hay que presionar o tocar aquí y allá la plataforma adecuada para ir subiendo y escalando aquí ya alcanzamos nuestra bandera checkpoint y pues hay que subir a esta plataforma porque aquí vamos a encontrar esta cajita que nos va a transportar nos vamos acercando a esta parte donde está la nube que nos va a lanzar a este cielo de monedas donde generalmente al final de él encontramos una de las estrellas verdes así que no vayas a omitir esta parte lo bueno de estos cielos es que al comienzo encontramos un power up de estrella no en todos pero bueno en la gran mayoría pues si hay una pequeña ayuda que nos permite eliminar estos gumbas que están ahí algunos otros galumbas y pues se hace muy muy fácil quiero mostrarles aquí porque yo volví a entrar después de haber cruzado todo este nivel a ver qué más encontraba y encontré esta vida escondida que pues omití en esta primera vez siempre me gusta volver a entrar cada vez que superó uno de los niveles para ver si encuentro algún secreto alguna cosita extra que les pueda mostrar a ustedes para que ustedes si logren conseguir pues todo o casi todo de los niveles pero les repito ustedes siempre me pueden dejar ahí en los comentarios las cosas que por supuesto yo omití olvidé ya que no me sé todos los secretos de todos los niveles recuerden que es la primera vez que estoy jugando ya nos vamos acercando a la parte final y como pueden ver ya encontré las tres estrellas verdes y el estampador aquí ustedes pueden activar cada uno de estos escalones o de estas cajitas de colores para que se haga más fácil la llegada pero yo con el traje de gato pues la verdad es que se hace mucho mucho más fácil ahí vemos que se acaba de mirar y no se acaba de mirar así que se hace mucho más fácil la directorsa y no se ha ganado y no se va a mirar a mi casa y ¿sabes? ¡Es que es que sea la idea de que se vaya a pasar y no se va a mirar y ¿sabes? Ahí vemos que se acaba de activar ese tubo verde Que nos va a llevar a un lugar que a simple vista no lo teníamos en el mapa Entrando aquí no vamos a encontrar ningún enemigo, por el contrario Vamos a encontrar esta house toad o la casa de toad Que generalmente nos regala algunos power ups que nos van a servir y ayudar a seguir avanzando en nuestros niveles Yo solo voy a tomar la super campana porque no quiero cambiar mi backup Que también tengo una campanita Y ahora sí nos dirigimos al siguiente nivel Que es el 23 Shadow Play Alley Y es que como su nombre lo indica vamos a ver reflejado en las paredes Las sombras tanto de Mario como de estos enemigos Aquí la mayoría de los enemigos son plantas piraña o piraña plants Y algunas de ellas se dejan tomar así que las puedes llevar y te va a ayudar Sobre todo con estos enemigos negros que se llaman Fuzzy Y son difíciles de eliminar Creo que ni con las bolas de fuego, es decir con el Mario con el traje que lanza fuego Tampoco se dejan eliminar Pero miren que con la planta piraña es mucho más fácil Así que si puedes llevarla lo más que puedas Y bueno pues cuando ya no la necesitas simplemente la dejas, la abandonas, la tiras como hice yo ahí Por supuesto después de marcar nuestra bandera Check Point Por si perdemos no tenemos que iniciar de nuevo todo el nivel Esta parte me encanta porque lo único que se ve reflejado de todo es las sombras Y bueno me gustó muchísimo No olvides que aquí en la parte de abajo vas a encontrar el estampador Y aquí por primera vez en el juego encontramos estos rosados que se llaman Blockers Y lo que hacen es precisamente eso Su función es bloquear o esconder algo que nosotros necesitamos Pero de nuevo la planta piraña nos va a ayudar muchísimo en abrir camino, despejarlos, se los come todos, toditos, todos Simplemente tienes que saltar, alcanzarlos y pues ella los va a ir eliminando Una vez entramos a esta habitación encontramos un power switch Que en realidad no nos va a dar un power up Pero si nos va a dar nuestra segunda estrella verde Encontramos de nuevo aquí estos enemigos negros difíciles de matar No se eliminan tampoco con las uñas del traje de gato Y antes de entrar a esta puerta final no olvides explorar un poco más allá Porque vamos a encontrar este Bowser de madera El cual simplemente basta con empujarlo, destruirlo Y de esta manera Thor nos va a regalar nuestra tercera estrella Ya tenemos las tres estrellas y el estampador Así que solo nos queda entrar a esta puerta y salir aquí a la parte final Toma Antes de continuar con nuestro siguiente nivel voy a entrar a esta casa de esta hada en donde voy a estar recolectando uno de los estampadores. Este es el nivel 2-4, Really Rolling Heels. Este también es un nivel relativamente fácil pero se hace necesario entrar con Mario. En caso de que estés jugando con algún otro personaje porque ese botón switch que encuentras ahí tiene la letra M y únicamente se va a activar si tienes a Mario. Y ahí es donde vamos a encontrar el estampador. A veces algunos de los niveles que vamos a ir encontrando pues sí obligan a que se entre con cierto personaje porque para lograr conseguir una estrella, el estampador o lo que sea pues tiene la inicial del nombre del personaje que se requiere. Vamos a ir encontrando algunas monedas aquí y allá encima de estos bloques de colores y los enemigos que más predominan y que vemos aquí son estos galumbas. Algunos goombas también vamos a ir mirando y por primera vez encontramos a estos otros que son unos ratones saltarines. Skip squids se llaman y pues la verdad es que solamente corren, caminan, saltan aquí y allá pero no hacen gran cosa. Pero pues pueden llegar a ser molestos porque están justo en el lugar donde necesitas alcanzar algún item, alguna cosa, algún power up. Yo me estoy caminando esto por aquí y por allá para mostrarles dónde están los power ups que podemos encontrar en esta parte. Y también vamos a encontrar uno de estos aros rojos y se van a ir dando cuenta que no siempre nos dan lo mismo al alcanzar las 8 monedas que desaparecen. Después de ciertos segundos pues vamos a encontrar diferentes premios ya bien sea una estrella verde o tal vez un power up en este caso pues era una super campana. Como ven no está difícil este nivel simplemente es ir con cuidado aquí y allá y pues no se hace para nada difícil. Entrando a este tubo nos vamos a ir a la parte de abajo como un underground donde encontramos algunos galumbas y también estos enemigos nuevos para mí que son muy parecidos a los anteriores. Estos son spinny skip squids y también son muy muy fáciles de eliminar. Luego entramos a esta habitación donde voy a encontrar solamente un par de estos gumbas y también encontramos estas bolas de béisbol las cuales podemos lanzar lejos y lograr cambiar a colores cada uno de estos cuadritos. Pero bueno pues yo me fui aquí allá activándolos todos y cada uno eso sí necesitas cambiarlos de color todos para que puedas alcanzar la estrella verde. Esta es nuestra segunda estrella. Ya saliendo aquí prácticamente llegamos al mismo lugar y si quieres algunas moneditas extra tener el traje de gato se hace importante en esta parte. Aquí quise devolverle un poco para que ustedes vean el power up que podemos encontrar aquí. Es una super campana y también aquí en la parte de arriba voy a encontrar algunas monedas extra. Esta parte es importante porque pareciera que tienes que seguir simplemente eliminando estos dos spinny y continuar pero no. Vete por abajo porque aquí vamos a encontrar la tercera estrella. Este tubo ya nos lleva prácticamente al final del juego en una de estas cajas encontramos un power up de honguito en caso de que lo necesites y así de fácil lo he logrado. Este es el nivel 2A. Y en realidad no es un nivel en sí simplemente vas a encontrar estos Big Galumba los cuales debes atacar o tocar dos veces golpear dos veces y listo. Pero ten en cuenta que después de un par de segundos ellos vuelven a revivir así que te pueden volver a atacar. Este nivel nos da una estrella verde. Me dirijo ahora a esta caja misteriosa que en realidad es una casa misteriosa. Es Mystery House Melly. Y es muy muy importante superar este nivel porque vamos a encontrar cinco estrellas. Así que hay que vencer cada uno de estos niveles que la verdad son bastante fáciles. Entonces vamos a encontrar enemigos diferentes en cada una de las habitaciones y pues evidentemente vamos a ir encontrando al final después de vencerlos una de las estrellas verdes que queremos conseguir. Como ven también tenemos un límite de tiempo en cada una de las habitaciones. Son 10 segundos para eliminar a cada uno de los enemigos y tomar la estrella. Entonces hay que actuar bastante rápido. Y en mi opinión esta última habitación con estos Fire Bros es la más difícil porque son dos y te están lanzando fuego constantemente. Pero si te mueves rápido vas a lograr vencerlos. Creo que es bien importante entrar a estos Mystery House porque como ven sí vamos a alcanzar cinco estrellas verdes que pueden hacer la diferencia para al final completar nuestra colección. Y antes de entrar al siguiente nivel me voy a dirigir aquí por el borde de este mundo para alcanzar una vida que está por allí escondida. Nivel 2-5 Double Cherry Pass Como le indica el nombre de este nivel vamos a ir encontrando estas dobles cerezas que nos van a duplicar, triplicar y así sucesivamente a Mario. Va a llegar un punto en donde vamos a necesitar 4 o 5 creo. Creo que el máximo que vamos a necesitar es 4. Hay que ir rompiendo cositas aquí y allá porque no solamente nos vamos a beneficiar con las Double Cherries sino que también vamos a ir encontrando estrellas. Recuerden que no es solo cruzar el nivel. Mi propósito también es lograr alcanzar todas las estrellas verdes. Y aquí voy a ir dejando algunos power-ups que voy descubriendo porque en mi caso quiero conservar el traje de gato. Y aquí en este nivel encontramos estos Block Steppers que se vuelven locos tan pronto y como los tocas. Pueden ser muy molestos. Y aquí es donde se ve la importancia de ir recolectando los Double Cherries porque justo aquí vamos a necesitar al menos 2 Marios para activar estos Switch de T para lograr activar la estrella verde o que se haga visible y poder tomar esta segunda estrella verde. Lo más difícil tal vez que en realidad no es difícil pero si es un poco molesto lograr encaminar a todos los Mario al mismo tiempo. Así que siempre trato de irme como a una pared o un rincón para lograr agruparlos. Porque si no los tienes como organizados va a ser más difícil controlarlos a todos y en el camino vas a resultar perdiendo uno o dos que se van al abismo o que algún enemigo los toca. Entonces siempre es mejor mantenerlos cerca y agrupados. Volvemos aquí a encontrar a nuestros Block Steppers y la verdad es que aunque se vuelven loquitos tan pronto y como eliminas a uno son muy muy fáciles de eliminar sobre todo con las uñas del traje de gato. Como ven ya tengo mis 5 Marios. Ahí están casi todos los que nos brinda este juego y los vamos a necesitar para la parte final. Bueno justo aquí es el ejemplo perfecto que les digo que se hace un poco difícil controlarlos a todos porque quisiera que solo uno se moviera pero todos empezaron a escalar y a escalar y a escalar. Y como que no me concentré en uno solo entonces se volvió esta parte ahí una locura porque todos estaban escalando y yéndose para donde no debían. Así que dije ok voy a agruparlos a todos que queden cerca y me voy a enfocar solamente en uno para lograr alcanzar el escampar. Como ven ya solo me queda una estrella verde por descubrir y aquí encontramos uno de estos aros rojos que si tomamos todas las monedas nos va a dar un power up de flor de fuego. El cual no quise tomar porque aunque se hace más fácil destruir a este fire bro que encontramos aquí pues considero que con el traje de gato también se puede lograr. Aquí en la parte de arriba encontramos algunas monedas extra que en este momento no necesito y como ven también apareció este tubo al cual debemos entrar para continuar y terminar este nivel. Tan pronto como entra el primer Mario al tubo los demás como que se teletransportan y aquí al final pueden ver que en esa plataforma amarilla está el número 4. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos mínimo 4 Marios o el peso de los 4 Marios para lograr subir a esta parte. Ahora si llegas con uno, con dos o con tres creo que trepando por la pared con el traje de gato también se va a lograr alcanzar perfectamente esta última estrella verde. Estos niveles de bonus que nos regalan generalmente una, dos, tres o hasta cinco vidas aparecen después de superar cierta cantidad de niveles. Todavía no soy muy buena con estos bonus pero ya voy aprendiendo que hay que ir golpeando cada una de las cajas dependiendo del ritmo de la música. Es decir, en el mismo tono de la parte de la canción de la música que se escucha vas a lograr descubrirlos todos pues de el mismo y así vas a tener muchas más vidas. Pero todavía me falta practicar bastante. Ahora sí nos vamos con el último nivel de este mundo número 2. Lo más importante en este nivel es no quedarse atrás, es decir, hacia el lado izquierdo de la pantalla porque lo más probable es que no alcances a salir o que te quedes atorado por allí y pierdas. Entonces es mejor ir adelantando no tanto como para que no veas qué es lo que viene. Ya que hay que tener en cuenta que sí hay enemigos no solamente los que encontramos sobre el suelo que son de nuevo estos black steppers sino también todas estas balas cañones, los bullet bill que salen precisamente de los cañones y pues bueno nos pueden hacer daño. Encontramos esta cajita cañón que nos ayuda bastante sobre todo porque pues podemos eliminar fácilmente a los enemigos, a las plantas piraña y pues podemos con estas bombas ver y destruir cosas que hay alrededor, no solamente el objeto que golpea. Y al seguir avanzando nos damos cuenta que hay algunas cajas amarillas también que es buena idea destruirlas porque justo aquí encontramos nuestra segunda estrella verde. La verdad es que sí es muy útil este cañón rojo que tiene ahí Mario porque se ayuda a descubrir cosas. Ahí pueden ver que hay una cajita invisible que seguramente tiene un power up que nos va a ayudar pero yo decidí lanzarme directamente a tomar el estampador ya que no tenemos mucho tiempo porque bueno la pantalla sí sigue y sigue avanzando. Es importante llegar aquí a la parte final con este cañón rojo porque nos va a servir para romper justo esa pared y ahí vamos a encontrar la tercera estrella verde. Así que de ninguna otra manera se puede destruir esta pared y lograr tomar esa estrella. Llegamos justo a destruir a Boom Boom que es el enemigo final de este castillo. Y la estrategia que él utiliza para hacernos daño es dar vueltas y vueltas y vueltas y pues lograr tocarnos, lograr eliminar a Mario pero no. Simplemente vamos a aprovechar justo ese momento cuando él ya para de dar vueltas que queda un poco mareado. Ese es el momento perfecto para lograr atacar. Con el traje de gato es muy muy fácil eliminar a este Boom Boom porque simplemente es treparse a la pared, esperar que se aloque aquí y allá. Y cuando esté mareado lo atacas tres veces como la mayoría de los enemigos de los castillos. Y no es para nada complicado, solo hay que tener un poquito de paciencia. Llegamos aquí a la parte final y como la mayoría de las veces tenemos este reloj que nos regala un poquito de tiempo si es que llegamos aquí muy cortos. Y eso es todo, así de fácil hemos liberado a nuestra hada de color amarillo. Y eso ha sido todo por este video chicos. Espero que les haya gustado, que les haya servido lo que les mostré aquí de la ubicación, de las estrellas verdes, de los estampadores. Creo que los alcancé todos y aunque me faltaron seguramente, sí me faltaron algunos secretos escondidos por descubrir. Los voy a estar leyendo ahí abajo en los comentarios con cosas que ustedes sí saben y que yo omití en este video. Si les gustó no se vayan a ir sin regalarme un like, déjenme abajo sus comentarios y si no te has suscrito a este canal, aún estás a tiempo de hacerlo, es totalmente gratis. Activa la campana de las notificaciones y ustedes y yo nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.